No puedo yo corroborar exactamente el número, pero la impresión que tenemos junto con las sociedades que no han disminuido, pero el sentir de la población es que sigue habiendo gran inseguridad. A mí me preocupan muchos asesinatos, pero también muchas desapariciones a las que no se hace oficialmente, a veces recuento, muchos robos y agresiones en las que la gente no quiere, no le interesa o no se atreve a denunciar.